saludos hermosa dama cómo estás bienvenida una vez más a un nuevo vídeo hoy te traigo maravillosos looks elegantes para señoras desde los 50 60 y 70 años en algún momento puede que se te dificulte cómo vestir sin embargo como lo he comentado en muchos de mis vídeos es la edad de oro para el glamour la sofisticación resaltando la belleza y feminidad la clave está en conocerse aprendiendo a asumir y aceptando como eres considera que para lucir con estilo la actitud y tu personalidad juegan un papel importante para armonizar en conjunto los colores son ideales para resaltar y añadir juventud en cuanto al color negro combínalo para lucir con elegancia aunque muchas mujeres incluyendo me a mí amamos ese tono y es difícil desprendernos de él siempre será un gran aliado utiliza tonos beige nude o blanco son recomendables tu closet debe estar con opciones para lograr outfits fantásticos las prendas básicas son un fondo de armario que no pueden faltar como blusas o camisas blancas vestido negro blazers pantalones faldas a esta edad el diseño de tus prendas deben ser delicadas añadiendo sofisticación a tu estilo los accesorios deben ser discretos aportarán un plus a tu look increíble te invito a que te quedes hasta el final y si te gusta este vídeo apreciaría me pudieras apoyar con un like suscribiéndote al canal activando las notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas maravillosas ideas y hasta la próxima hermosa fashionista ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.